Hoy tenemos el honor de entrevistar a Liz Álvarez de Alvira Suite, esposa, madre y emprendedora. Hoy conocemos su negocio, Alvira Suite, pero antes de pasar la entrevista le invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube vía de nosotros, también que den like a nuestra página de Facebook vía de nosotros y nuestra página de Instagram vía de nosotros. A continuación de la entrevista. Pues amigos, aquí estamos con Liz Álvarez de Alvira Suite. Gracias Liz por estar con nosotros, envía a nosotros. Hola, buen día. Pues Liz, cuéntanos, cuéntanos de qué trata Alvira Suite y dónde te consiguen. Vamos por el final primero. Ok, perfecto. Pues mira, Amira Suite trata de, por ahora estamos en bizcochos para toda ocasión, de cumpleaños, de aniversario, todavía no hemos tenido uno de boda, pero con la ayuda de ella esperamos que este año como quiera tengamos uno de boda. Y nada, ¿dónde nos puedes conseguir? Me puedes conseguir en nuestras páginas de internet, que estamos en Facebook, Instagram, en Amira Suite, y Amira Suite San Coffee. Y ahí está toda mi información de contacto, mi número de teléfono, donde pueden hacer sus órdenes por ahora, que son por orden previa. Y esto estamos en tiempo de COVID, que tú estás pregando con estos tiempos, ¿no? Así mismo. Al principio me dio un poco de miedo, pues porque, pues tengo dos niños, y entonces es por irse en la calle a buscar todos los ingredientes, todo lo que se necesita para, pues, cumplir con órdenes de bizcochos específicamente, pues se me estaba haciendo un poquito complicado, pues porque, pues, no se podía salir, mis niños no tenían cuido, pues entonces era como un poco complicado. Y decidí parar, las primeras semanas del COVID decidí parar, pues, por seguridad de mis hijos y de todos nuestros clientes. Y entonces, pues, ya cuando entonces empezamos un poco a salir a la calle las personas, porque yo todavía sigo con esto de que en mi casa, pues nada, me decidí y continuamos entonces recibiendo órdenes y haciendo órdenes. Ok, ¿y tu historia? ¿Dónde surge Amira Suite? Esta idea. Pues mira, es algo bien curioso. Yo estaba en Alabama, iba a dar a luz a mi segundo bebé, y entonces yo estoy desde allá, y siempre me ha gustado la repostería, pero pues nunca, pues, le dediqué mucha atención pensando que realmente, pues, era como, pues, un hobby hacer bizcochos de cajita. Entonces, estaba allá, y cuando estoy allá, estoy siguiendo una muchacha, y esta muchacha, pues, ella ya tiene su negocio establecido, y estoy siguiéndola a ella, y me gustaba mucho su trabajo, y me estaba inspirando y eso, y decido desde allá comenzar, y dije, voy a buscar una receta, en internet, la que sea, y yo voy a hacer mi primer bizcocho from scratch, o sea, desde cero. No voy a hacer bizcocho de cajita, lo voy a hacer desde allá. Y le pregunté a varias reposteras y eso, algunas me dieron sus tips, y yo dije, pues, vamos allá. Allá, pues, le digo a mi esposo, mira, yo quiero hacer esto, así que yo necesito una batidora. Y mi esposo me dice, ¿tú quieres una batidora aquí en Alabama? O sea, y después, ¿qué vamos a hacer con ella? Yo no sé lo que voy a hacer, pero la vamos a tener que llevar para Puerto Rico, yo quiero una batidora ahora. Entonces, imagínate, una preñada, sí, una preñada que se antoja de esas cosas, pues entonces después se dice, bueno, pues nada, ni modo, vamos a ver. Finalmente, la conseguimos, y yo dije, vamos a hacer mi primer bizcocho from scratch. Quedó feísimo, horrible, quedó malísimo, pero malísimo, pero me inspiró, me motivó a decir, ok, no, yo tengo que hacerlo de verdad. Y ahí fue que decidiste en crear Almira Sweet, ¿no? Sí, sí, eso fue hace dos años. Y hasta Puerto Rico, y ahí te tiraste de pecho. Exacto, cuando llegué a Puerto Rico, ahí fue que entonces dije, ok, vamos a hacerlo de en serio. Ah, ok, ¿y comenzaste a promocionarte por las redes sociales o cómo? Pues sí, pues mira, yo abro una página, pero al mismo tiempo yo me voy a coger un curso con una repostera que lleva años, pero años, es una señora mayor, pero de verdad que ella me dio las mejores clases, esos fueron varios meses que estuve con ella, pero de verdad es de estas personas que te lo dan todo, o sea, ella te lo da todo, y todos sus truquitos, y es bueno porque aunque pues es una persona mayor, pero las personas mayores tienen tanta experiencia, y que yo de verdad me lo disfruté, yo iba de Fajardo a Guaynabo a coger las clases todas las noches, dejando mis niños con su tía, que ella fue héroe, porque mi esposo estaba trabajando por la educación, cogí mis clases, y ahí entonces pues comenzamos bien. Ok, y entonces, ¿la educación vino con esta repostera, o crecimiento propio, o cómo es esto de la repostería, cómo surge tu conocimiento? Pues mira, yo comienzo, cuando yo me di cuenta en Alabama que realmente solita no me estaba funcionando, yo dije, yo quiero esto en serio, así que yo voy a buscar a alguien que dé el curso. ¿Qué pasa? Cuando yo comienzo entonces a hacer la búsqueda, yo pues mamá de dos niños, tengo uno que recién como que ni se acababa de salir, y entonces mi esposo trabajaba fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, pues yo tenía que buscar algo que se ajustara un poco a mi situación, donde yo pudiera conseguir a alguien que me los cuidara un rato, y yo pudiera entonces estudiar. Pues de ahí surge entonces que pues esta señora tiene sus cursos, y pues te certificaba que tú pues habías estudiado, que habías cogido todas las técnicas, todo lo de temperatura, todo el tiempo, todo, todo. Luego de eso, que me gradué con ella, pues entonces sigo educándome, he cogido clases con Double Cake Academy, que ellos están acá en la calle Loíza, he cogido clases con ellos, con ellas cogí la clase de ganache, y la clase de fondant, espectacular, me encantó con ellas. Cogí clases con Pastry Lovers Academy, que ellos trajeron a Historias del Ciervo, él es magnífico, magnífico, brutal, tiene unos trabajos espectaculares. Y he seguido cogiendo pues clases individualizadas así de poco en poco, para seguir añadiendo conocimiento. Y si me dejo llevar por lo que tú estás promocionado ahora, básicamente estás bizcocho, estás cupcake, entonces, ¿cuál es el próximo paso? ¿Bizcocho de boda? Pues mira, tenemos dos próximos pasos. Tenemos el bizcocho de boda, que estamos pues tratando de que todos estos cursos que he cogido individualizados, pues darle más cariño, porque no quiero presentar un producto que realmente yo no me sienta, que estoy completamente preparada, para yo efectuarlo a cabalidad. Así que control de calidad está ahí. Sí, y entonces, un bizcocho de boda, ¿sabes qué? Se requiere mucha perfección, y yo, si no voy a tener un producto que a mí misma, o sea, yo no compraría, pues entonces no lo voy a tirar. Así que tu público ahora mismo viene siendo como para cumpleaños, este... Exactamente. Últimas fiestas de oficina. Sí, así mismo. Y recientemente, bueno, yo tenía esta receta de bizcochos veganos. Bueno, yo decía, mi mamá siempre le decía, mira, yo ni sugar free, ni gluten free, ni nada free. Solo free. Yo nada free. Yo si vamos a comer dulce, lo vamos a comer como se come. Si no, usted, olvide si tomes un vaso de agua. Así bien, bien cruel. Pero surge esta oportunidad que tuve. Tuve un intercambio con Fresco. No sé si lo has escuchado que él, pues Fresco, él tiene pues sus comidas veganas. Pues él me surge con la oportunidad. Yo le digo, mira, quiero probar tus comidas, pues porque yo fui vegetariana tres años. Le dije, quiero probar tus comidas. Y uno dice, pues perfecto, yo quiero probar entonces tus postres. Vamos a hacer un intercambio. Y yo le digo, pues perfecto. Pues ahí cogí, entonces hice unos cupcakes veganos de calabazas y nos intercambiamos. De ahí surge una clienta, luego viene otra clienta. Y entonces han empezado a salir las órdenes de los bizcochos veganos. Y me gusta, porque realmente es un bizcocho que realmente me gusta. El sabor queda súper bien. Es algo que de verdad, pues, le di cariño, lo saqué y me gusta a mí también. O sea, cuando tú mencionas bizcochos veganos, para aquellos que no tenemos conocimiento del tema, es el mismo sabor, pero más saludable, ¿no? Ok, el bizcocho vegano. ¿Qué es el bizcocho vegano? No contiene nada, nada, absolutamente nada que tenga que ver con animales. O sea, no contiene huevos, no contiene nada de leche de vaca, nada de vaca. Nada de animales. Es un producto, pues, que las personas que ya están veganas, vegetarianas, y quieren comer un postre que realmente, pues, sea según su dieta, pues nosotros tenemos opciones y esperamos seguir añadiendo sabores a los que ya tenemos. Entonces, Lee, ahora mismo, ¿qué es lo más que te están comprando? ¿Los bizcochos veganos o es lo más...? Pues fíjate, están en una competencia los bizcochos de licores, que hago de frangélicos, anuncio no pagado, de amaretto y de hazelnut y de eso, y los bizcochos veganos. Y los bizcochos veganos. Son las dos opciones que son más... De nuevo, Lee, redes sociales, ¿dónde te consigues? Facebook, Amira Sweets & Coffee, Instagram, Amira Sweets, y en YouTube, que tenemos nuestro canal, de Amira Sweets. Ahí no le damos mucho cariñito todavía, pero ya ahí pueden subir, tenemos muchas recetas que yo comparto, me gusta compartir recetas, me gusta, pues, grabarme para que, pues, mira, si de verdad, pues, tú no puedes en el momento. ¿Por qué? Porque ahora con el COVID muchos perdimos el trabajo, muchos perdieron el trabajo, y entonces, de momento yo dije, mira, a veces no hay ese recurso económico para tu poder buscarte a alguien que te haga un bizcocho para un cumpleaños, que te haga un postre para un cumpleaños, y yo dije, pues, yo quiero compartir un poco de lo que yo sé para que la gente pueda, entonces, hacer en sus casas diferentes recetas. En un momento, yo fui al supermercado y no conseguí pan, y en mi casa son amantes del pan, y yo dije, ay, Dios mío, pero ¿y qué yo voy a hacer? O sea, pan, no sé. Busqué la receta, la hice de pan sobao, y vamos, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo digo, mucha gente se va a identificar conmigo, no encuentras pan en estos tiempos, hay que hacer pan. Y ahí la dije, y le encantó a la gente. Era de bizcocho, pero sí. Entonces, Lee, antes de irnos, cuéntame algo. Un mensaje, quizá, a las mujeres como tú, casadas, tienen hijos, una vida frenética. ¿Cómo hacen? Alguien que esté buscando una idea para inspirarse, ¿cómo se inspira? ¿Cómo te inspiras? Pues mira, yo me inspiré por la necesidad de buscar algo que, además de ser mamá, de ser esposa, me llevara a yo poder todo el estrés que nosotras acumulamos con los niños todo el día 24-7, sacar ese momentito para que la mente se distrajera. Y realmente el baking a mí me logró eso, me encantó, me llevó a eso. Y hago, no es fácil, es un poquito complicado, pero he visto que si me coordino, si me agendo bien, si hago todo lo que necesito de coordinar los niños, tener todas las comidas al día para ellos, para mi esposo, cuando ellos llegan, pues entonces tengo el tiempo para mí. El famoso meal prep. Para el baking. ¿Qué? El famoso meal prep, ¿cómo le dicen? Así mismo. Estamos en todo, así que pues, pero se puede. Muy bien, Liz, pues gracias por estar con nosotros en Vida de Nosotros. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros siempre, en todos tus productos, todo lo que estás haciendo por ahí. Y nos veremos pronto. Pues gracias. Gracias por ver otro video más de Vida de Nosotros. Un honor tenerlo aquí. Le invitamos a que continúe viendo los videos de Vida de Nosotros. Aquí hay un video que debe ser de su gusto, en la parte de arriba. Y en la parte de abajo se puede ir al canal y suscribirse a Vida de Nosotros. También le invitamos a que nos visiten en Facebook e Instagram. Como Vida de Nosotros y Vida de Nosotros.